La cuestión de que si la Unión Europea puede intervenir en una decisión de amnistía que tome el gobierno de España como la que se refiere a Carlos Puigdemont es compleja y depende de varios factores. Aquí se presentan algunos aspectos clave para considerar. La Unión Europea respeta la soberanía de sus estados miembros en asuntos que son fundamentalmente nacionales como el sistema judicial y las decisiones relativas al procesamiento o amnistía de individuos. Estas decisiones suelen estar dentro de la competencia exclusiva del estado miembro. Aunque la Unión Europea tiene un marco legal que los estados miembros deben respetar, incluyendo el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho, generalmente no interviene directamente en decisiones judiciales o de clemencia específicas de los estados miembros. Aunque es improbable una intervención directa, la Unión Europea puede ejercer influencia política o diplomática, especialmente si la decisión de un estado miembro tiene implicaciones para otros países de la Unión Europea o para la Unión Europea en su conjunto. Esto puede tomar la forma de diálogo político o declaraciones de funcionarios de la Unión Europea. En casos que involucran el mandato de detención europeo o la cooperación judicial transfronteriza, la Unión Europea tiene un marco legal establecido. Sin embargo, la decisión de emitir o retirar tales órdenes depende de las autoridades judiciales nacionales, no de la Unión Europea en sí. Cada situación se evalúa caso por caso y aunque la Unión Europea promueve la cooperación y el diálogo entre los estados miembros, respeta su autonomía en asuntos internos. Las decisiones políticas dentro de los estados miembros como España también pueden verse influenciadas por la opinión pública y las consideraciones políticas internas que pueden ser tan decisivas como las presiones externas. En resumen, mientras que la Unión Europea promueve ciertos principios y tiene un marco legal para la cooperación judicial, es poco probable que intervenga directamente en una decisión de amnistía tomada por el gobierno español. Las consideraciones legales, políticas y diplomáticas juegan un papel importante en tales situaciones.